Hola, mi nombre es Emilia René, mi profesión es titiritera Y les doy la más cordial bienvenida a este taller virtual Que es parte de las actividades del Encuentro Cenar En este taller virtual vamos a mostrar los pasos para construir un títere cabeza de huevo Los títeres son imágenes plásticas capaces de actuar y representar Y son un instrumento ideal para representar historias El títere cabeza de huevo está construido, como su nombre lo indica, a partir de un cascarón de huevo Y es la base que puede servirnos para construir títeres de guante o títeres de varilla o títeres de mano desnuda No se diga más y pongamos manos a la obra Comenzaremos con la lista de materiales Verás que todos los materiales son muy fáciles de conseguir Ojo, si tienes 8 años o menos, necesitas la supervisión de una persona adulta durante todo el proceso de construcción de tu títere Un lápiz Una regla siempre es útil Pinceles Y un vasito con un poquito de agua para lavar el pincel cuando termines de usarlo Tijeras escolares sin punta Recuerda utilizarlas con mucho cuidado El cascarón de un huevo perfectamente lavado Un cilindro de cartón Ese cartón que queda de un rollo de papel higiénico Masking tape o cinta adhesiva fabricada con papel Papel craft o papel de estraza Puedes reutilizar el de las bolsas de pan o el de las tortillas También puedes usar papel periódico Vamos a necesitar engrudo Como el que utilizamos para hacer piñatas Y que se realiza con harina y agua Pero necesitas que un adulto te ayude a prepararlo Si no tienes forma de conseguir engrudo Puedes sustituirlo con pegamento blanco Lo sirves en un recipiente Le agregas un poco de agua y revuelves Pintura acrílica Es la que más se utiliza para los trabajos escolares Necesitaremos blanco, negro y los colores primarios Estambre para el cabello del títere Para los acabados de tu títere Puedes utilizar diversos materiales Como ojitos plásticos Listones Retazos de tela Peluche Fibras naturales Entre muchos otros Para pegar los accesorios Necesitarás pegamento autoadhesivo Silicón líquido O en barra Que se aplica con pistola de silicón Pero recuerda Necesitas del apoyo de una persona adulta Para utilizar la pistola de silicón O el pegamento autoadhesivo O el pegamento autoadhesivo Abbelios ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El papel kraft o el que dan en las bolsas de la panadería o el papel periódico. ¡Gracias por ver! Vamos a rasgarlo hasta tener pequeños cuadritos de más o menos dos centímetros de lado. Es muy importante que se rasgue porque esto ayuda a que las fibras del papel se unan de una mejor manera. Es recomendable tener papeles de dos colores diferentes. Ahora vamos a utilizar el cilindro de cartón para construir un dedal. Lo primero que vamos a hacer es cortarlo por la mitad. Ya que tenemos este rectángulo vamos a medir 7 centímetros de la parte más angosta. Trazamos una línea y cortamos por ella. Luego lo vamos a enrollar en nuestro dedo pulgar, el dedo gordo, que le dé una vuelta y media al pulgar. Hacemos una marca con nuestro lápiz y desenrollamos. Utilizamos la regla para hacer una línea en donde pusimos la marca y nuevamente cortamos sobre la línea. Volvemos a enrollar el cartón alrededor del dedo y utilizamos la cinta adhesiva para pegar el cartón. Con esto ya tenemos un dedal. El dedal debe entrar hasta el fondo del cascarón. Ten mucho cuidado de no romperlo. A continuación vamos a aplicar el engrudo. Se pone el engrudo en la superficie que vamos a cubrir. Posteriormente aplicas engrudo en los pedacitos de papel que vas pegando. Es importante que el papel tenga engrudo en toda la superficie para que se pegue bien. Una vez colocado un pedazo de papel, pasas tus dedos por encima para que este quede bien adherido a la superficie. El siguiente pedazo de papel lo vas a pegar encima de uno de los lados del primer papel que pegaste, repitiendo el mismo procedimiento. Y así vas a continuar hasta que toda la superficie del cascarón y del cartón queden cubiertas. También pegarás papelitos adentro del dedal para darle más firmeza a lo que será el cuello de tu títere. Si te quedó muy húmeda la primera capa, puedes ponerla bajo los rayos del sol para que se seque. Para la segunda capa, vas a utilizar los papelitos del otro color. Que sea de un color o material diferente, te ayudará a que identifiques fácilmente qué partes te falta cubrir. Si nuevamente nos quedó muy húmeda la segunda capa, lo mejor es ponerla a secar bajo los rayos del sol. Recomiendo aplicar una tercera capa, incluso una cuarta capa, para que el cascarón quede más resistente. Pero recuerda alternar el color de los papelitos. Cuando termines de colocar la última capa de papelitos, toma un poco de engrudo entre tus dedos y pásalos por toda la superficie del huevo. Esto sirve para emparejar y alisar la superficie del huevo. Para poder continuar, necesitamos que el cascarón seque perfectamente. Como ya lo mencionamos anteriormente, lo mejor es ponerlo a secar bajo los rayos del sol. Pero si solo tenemos sombra, también se puede secar a la sombra. Solo que va a tomar un poco más de tiempo. Una vez que se ha secado nuestra cabeza, está lo suficientemente firme para que podamos hacerle variantes. Según las características que querramos que tenga nuestro títere. Podemos poner cuernos, picos, nariz, orejas. Podemos agregar cachetes, alargar la cabeza o hacer todas las variantes que se nos ocurran. Puedes experimentar libremente o puedes elaborar un dibujo del personaje que quieras construir para que te sirva de base. El cartón de los cilindros de cartón es muy útil para hacer las partes que querramos agregarle al títere. Con un rectángulo podemos hacer cuernos, los sujetamos y los pegamos con la cinta adhesiva. Con triángulos y cuadrados más pequeños de cartón, podemos hacer narices o picos. Todo es cosa de experimentar. O puedes hacer una bolita con el papel periódico, papel de estraza o papel kraft, sujetarla y cubrirla con el masking. En fin, las posibilidades son infinitas. Lo que tienes que tener claro es que para que estos agregados queden firmes, lo que tienes que hacer es colocar papelitos, una capa o dos capas de papelitos pegados con engrudo, del mismo modo que hiciste para cubrir el cascarón de huevo, para que esto quede firme. Nuevamente, ponemos nuestro títere bajo los rayos del sol. Una vez seca la cabeza, vamos a aplicar pintura de color blanco o de otro color base. Recuerda tomar poca pintura y extenderla lo más que se pueda, para que no quede mucha pintura y se seque rápidamente. Ya que se secó la pintura blanca, tomamos la cabeza. Ubicamos la mitad y un poco debajo de la mitad es la zona en la que pondremos los ojos de nuestro personaje. Usaremos el lápiz para dibujar los ojos, las orejas u otros rasgos pertinentes. Posteriormente, los vamos a pintar con la ayuda de pinceles y pintura. Los colores para tu personaje quedan a tu libre elección. Estamos a punto de terminar nuestros títeres cabeza de huevo. Para poner el cabello, tenemos muchas posibilidades de materiales. Podemos utilizar estambres de distintos colores. Podemos utilizar listones, telas, marabú. También podemos utilizar retazos de peluche, de distintos colores. Y tenemos las fibras naturales, ixtle o la cáscara del elote. En fin, hay muchas posibilidades. Una forma sencilla de hacer cabello para el títere es con estambre. Lo enrollas alrededor de tu mano, dándole muchas vueltas. Cortas el sobrante. Cortas otro pedazo de estambre con el que vas a unir todas las tiras de estambre. De esta manera, puedes hacer títeres con fleco, con cabellos largos o cortos. Recuerda que necesitas el apoyo de una persona adulta para utilizar pegamento autoadhesivo o pistola de silicón, que son los materiales adecuados para pegar el cabello de tu títere. Finalmente, hemos terminado nuestro títere cabeza de huevo. El títere cabeza de huevo lo vas a colocar en tu dedo índice. Deberá entrar hasta la mitad de tu dedo y quedar un poco ajustado, de tal forma que cuando dobles tu dedo, el títere no salga volando. Si te quedó muy grande el orificio, puedes poner tiras de cinta adhesiva en el interior hasta que te quede justo. En la técnica del títere de mano desnuda, toda tu mano es el cuerpo del títere. El dedo pulgar es una de las manos de tu títere y el dedo cordial o el de en medio es la otra mano. Los títeres son un excelente instrumento para contar historias, pero lo hacen a partir del movimiento. A este movimiento se le llama manipular o animar títeres. Te voy a compartir tres consejos de manipulación de títeres para que a partir de ellos tú puedas construir y contar historias con tus títeres. Los títeres de mano desnuda y los títeres de guante se animan mejor si el titiritero se encuentra de pie. Con las piernas un poco flexionadas y con el cuerpo dispuesto para desplazarse si el movimiento del títere lo requiere. Al manipular al títeres, la altura adecuada es con el brazo levantado y un poco flexionado. Hay que calentar los brazos para no cansarse tanto y aguantar en esta posición. Cuando nos encontramos de pie, estamos en posición vertical. Cuando queremos que nuestro títere esté de pie, debemos cuidar que el brazo, la mano y el dedo índice mantengan una posición vertical. Si queremos que camine, vamos a desplazarlo haciendo pequeños movimientos hacia arriba y hacia abajo. Estos movimientos parten desde nuestro hombro. Y vamos a agregar una pequeña rotación de nuestra muñeca y brazo. Pero si la titiritera no se desplaza, el títere pierde la verticalidad y ya no se entiende que está caminando. Por lo tanto, cuando querramos que nuestro títere se desplace, debemos acomodarnos o desplazarnos para cuidar que el títere mantenga la vertical. Durante una representación, el titiritero o la titiritera deben observar en todo momento a su títere para cuidar la altura, la verticalidad y la dirección de la mirada del títere. El títere habla con la vista hacia el público o hacia la cámara. Y cuando no es su turno, pero está en escena, simplemente se queda observando a la persona o al títere que está hablando. Estos fueron algunos apuntes que espero que te den ideas para jugar, experimentar y contar muchas historias con tus títere. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este taller virtual de Títeres Cabeza de Huevo del Encuentro CENAR. Hasta la próxima y que vivan los títeres. Gracias. 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 Gracias.